Los límites de tu cuerpo se conforman para tu comodidad psicológica. Los cinco elementos que reconocemos como los ingredientes básicos de la vida conforman la magia elemental. La llamo magia elemental ya que solo son cinco cosas, no cinco millones, solo cinco cosas. Con cinco cosas, mucho se ha hecho. Con cinco cosas, lo que se presenta como el cosmos, lo que se presenta como vida, lo que se presenta como todo lo que podemos ver, oír, oler, saborear y tocar, está mucho más allá de las permutaciones y combinaciones que podamos pensar. Si algo va más allá de las permutaciones y combinaciones, entonces ya no es nunca más matemático, es mágico. Llegar a dominar esta magia elemental es la dimensión más fundamental del yoga. Esencialmente, cuando la gente quiere ser físicamente robusta, entonces la tierra resulta importante. Pero para uno que está en el camino espiritual, para uno que quiere percibir, lo más importante es Akash. El motivo por el que Akash se convierte en lo más importante es porque, en la creación de la forma humana, el 72% es agua, el 12% es tierra, el 6% es aire y el 4% es fuego. Esa es la parte que ha sido determinada. El resto es Akash. Cuando hemos dicho que hay que descansar, no hemos querido referirnos al 6%, generalizamos descansar. Ahora bien, si se aumenta la proporción de Akasha dentro del sistema, si se aumenta la proporción de Akasha en el hábito más amplio de lo que somos, entonces nuestra capacidad de percibir se verá tremendamente amplificada. Si esta proporción permanece baja, o Akasha está en su mínimo, entonces la capacidad de percibir será mínima. Incluso aún teniendo un gran intelecto, ese intelecto buscará en las cosas mundanas. Nunca podrá elevarse para percibir algo más grande que eso. En este contexto, un aspecto importante del progreso espiritual, un aspecto importante de Vigyan o Visheshgyan, es que si uno quiere percibir más allá de los cinco sentidos, si uno quiere percibir lo que no es físico por naturaleza, si uno quiere extender su antena a las dimensiones más grandes de la vida, si uno quiere explorar la naturaleza mística de nuestra existencia, entonces aumentar el Akash es un aspecto vital y muy necesario. Akash es una dimensión ilimitada. Cuando la cantidad de Akash incrementa, lo ilimitado se convierte en la naturaleza del propio ser. Si no es del todo ilimitado, al menos es un límite que no se puede ver ni sentir. Esto da a la persona individual una gran sensación de libertad, una gran sensación de no estar atado a nada. Esta falta de ataduras dentro de uno mismo es una cantidad esencial de espacio que se necesita si se quiere tener cierto dominio sobre los cinco elementos. Esto también es válido para el sistema físico. Mantener el sistema bien, mantener el sistema en un modo eficiente y efectivo, pero no estar identificado con él es un paso muy importante, o es el gran paso que uno tiene que dar si se quiere tener dominio sobre los elementos. Una vez que hay una cierta maestría sobre los cinco elementos, uno encontrará que no hay tal cosa como lo que es interior y lo que es exterior, porque los elementos no respetan límites. Para simplificarlo, mientras estás sentado aquí, respiras. El aire no respeta tus límites, está constantemente entrando y saliendo. Esto no ocurre solo con el aire, sino que ocurre con todo. La comida que comes, las sustancias que sacamos de nuestro cuerpo y todo lo demás, está en constante transición, porque los elementos no respetan los límites de tu cuerpo. Los límites de tu cuerpo se conforman para tu comodidad psicológica, pero los cinco elementos no respetan eso y hacen transacciones sin tu permiso. Por lo tanto, si tienes acceso a experimentar la naturaleza de los elementos, entonces pierdes los límites de tu cuerpo. En otras palabras, habrás sacrificado tu privacidad. Pero no existe tal cosa como privacidad, porque todo se está filtrando y filtrando constantemente. Cuando uno quiere obtener la maestría, una de las cosas que se hacen comúnmente es... Aquellos estéis en América, o cualquier otro lugar del mundo, ahora mismo, incluyendo la India, no tratéis de hacer esto. Los movimientos espirituales del pasado, ya sea que cojas de referencia a yoguis como los nagas, o los goragnathis, o los jainistas, una de las cosas que hacían en el nivel básico de la sadhana era exponerse a los elementos, porque querían que la transacción ocurriera libremente. Hoy en día, caminar desnudo en el mundo no es una posibilidad. Aunque en la India todavía se practique, veréis a miles de ellos caminando desnudos sin preocuparse por las normas sociales. Pero eso no es una posibilidad para todos. Por lo tanto, una cosa simple que podéis hacer es llevar ropa un poco más suelta. Puede que te favorezca la forma, pero la forma no existe en la escala elemental, está en cambio constante. Para facilitar esto, para poder ser consciente de esto, una cosa importante es que haya un poco de espacio entre tu cuerpo y lo que llevas puesto, que no sea una ropa ajustada. Este es un paso que uno puede dar. Si prestas atención, verás que más allá de esta respiración, todo un conjunto de transacciones se está ocurriendo constantemente a través del cuerpo. Si uno presta suficiente atención a este conjunto, entonces uno también entenderá lentamente la naturaleza y la composición de los elementos dentro de nosotros. Mejorar una dimensión o aumentar el akash en el sistema a través de la práctica apropiada se convierte en una posibilidad. Por supuesto, una vez que digo esto, la primera pregunta es, Sadhguru, ¿cuál es la práctica? La práctica no es lo primero. Lo primero es la atención. Es por la atención, por lo que uno sabe que hay una transacción, no por el intelecto. Al ser por la atención, por lo que uno sabe que hay una transacción, entonces ajustarla a nuestro favor es algo que podemos hacer. Lo primero es hacerse cargo de las transacciones más obvias. Las transacciones más obvias son la respiración, la comida, el consumo de agua, la temperatura del cuerpo y la temperatura exterior. Estas son las transacciones más obvias. Presta un poco más de atención a estas transacciones. Siempre me sorprende el tema de la respiración, que es una transacción tan obvia y que no ocurre en silencio, sino que mueve todo el cuerpo, pero que la mayoría de la gente nunca, jamás se fija en ello. Si no puedes notar tu respiración, ¿cómo vas a notar algo más sutil que eso? Porque la respiración es una actividad ruidosa que no cesa. Si prestas atención a estas cosas, ¿cómo comes, cómo bebes, cómo respiras y cómo tocas todo lo que tocas, verás que la experiencia de la vida se elevará a un nivel completamente diferente? Estas son cosas simples que la mayoría de los seres humanos no están haciendo. Están engullendo lo que comen y beben, respiran de forma completamente inconsciente, y tocan cualquier cosa sin saber lo que están tocando o sin llegar a sentirlo. En gran medida está sucediendo así para la mayoría de la gente. Si llevas a conciencia eso, si consigues, permitidme que no use la palabra conciencia, porque significa cosas diferentes para mucha gente. Traer más atención. Si estás mucho más atento a estas cosas, entonces sin frenar nada, esto es importante porque la gente piensa que cuando estás comiendo, debes estar comiendo, que cuando estás bebiendo, debes estar bebiendo. No, esa es la belleza del ser humano. Tenemos la suficiente capacidad para llevar a cabo una actividad compleja dentro de nosotros mismos y, aún así, ser capaces de prestar atención. Es como cuando conduces y a la vez mantienes una conversación con alguien. Dos niveles de atención están sucediendo a la vez. Puedes estar haciendo lo que sea que estés haciendo, pero prestando atención a tu respiración. La respiración es una cosa que siempre está sucediendo, así que puedes prestar atención a eso. También puedes prestar atención a la comida que comes y al agua que bebes. Procura que no ocurra todo el tiempo. La posibilidad de conocer dimensiones del más allá, la posibilidad de sumergirse en la naturaleza mística de la existencia, está muy arraigada en la composición elemental de lo que somos. Provocar una transformación en esto puede hacer cosas fantásticas por ti, pero también hay que entender que las cosas fantásticas también pueden poner tu vida a patas arriba. Esa es la naturaleza de las cosas fantásticas.